El teniente de alcalde que dirige la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Algeciras, Javier Rodríguez Ross, acompañado por los tenientes de alcalde de Delegado de Urbanismo y Coordinación, Diego González y Eva Pájares, además del delegado de Fomento, Diego de Salas, han presidido la entrega de los premios en el Parque María Cristina de la Carrera Solidaria de Navidad Ciudad de Algeciras, en la que participaron más de un millar de corredores de diferentes categorías. La quinta edición de la prueba que organiza el Club de Veteranos de Algeciras en colaboración con la Delegación de Deportes ha superado todas las previsiones y contó con un buen puñado de atletas federados, un centenar de ellos del Club Ancitrión. La carrera constó de un recorrido urbano de 7,3 kilómetros. En esta edición se incluiría nuevamente la categoría infantil no competitiva, teniendo la salida y la meta en el Parque María Cristina. Rodríguez Ross subrayó el carácter benéfico de esta competición urbana, cuyas inscripciones iban destinadas a Asociación Española contra el Cáncer por una sonrisa, el Banco de Alimentos y Bandera Rosa. Es una prueba que por su contenido, como decía, por cerca de la Navidad, tiene esa dinámica divertida y la verdad que ha hecho que las inscripciones hayan superado el millar. El acto de entrega de premios a los ganadores se llevó a cabo una vez finalizada la prueba deportiva donde Fidel Ruiz, con un tiempo de 22 minutos y 17 segundos, fue el primer corredor en pisar la línea de meta, mientras que Fátima Porras lo consiguió en la categoría femenina. Los premios fueron entregados por el delegado de deportes y los diferentes miembros del equipo de gobierno, así como por los ediles socialistas presentes en el acto. Destacar también la amplia participación de corredores ataviados con disfraces para optar así a uno de los premios que recompensaba al más original y divertido.